...emplemáticas de nuestro país. Se fue Estela Rabal, una voz única y maravillosa que todos tenemos en nuestro corazón, en nuestra memoria. Y la verdad que gracias por venir. Hoy es un día especial porque vamos a tener muy cerca nuestro a una de las personas que más la conoció, que más la amó y que nos va a traer el recuerdo vivo de ella. Vamos a estar con Mónica Romero, su hija, la hija de Estela Rabal. Un aplauso. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy parecida. Es lo primero que me hace decir. Quizás porque, bueno, sabía de vos preparando el programa, pero no te había visto. Es parecido impresionante. Un calco. Sí, es un calco, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te lo dicen desde qué edad te lo dicen? Desde que nací. Naciste parecida a Estela. Nací parecida a mi mamá y más grande me fui poniendo, más parecida todavía. ¿Cómo eras, Estela de mamá? Única, irrepetible, maravillosa. ¿Cuál te parece que es la parte, la intimidad, la idea de tu mamá que más debiera conocer la gente que más debiera conocer la gente o recordarla? Qué pregunta, ¿no? Claro, pero vos la conocés más. Y seguramente hay algo de tu vieja que te debe interesar especialmente que se sepa, que se recuerde algo en su vida artística, algo de su manera de pensar o de ser o de ir. Más me fue una diva sin ser diva, ¿no? Porque fue una grande y una humildad increíble. Y siempre me decía, Mónica, siempre agradecida al periodismo, siempre agradecida a los colegas. Yo soy artista, soy bailarina de tango. No me dediqué a cantar por razones obvias. No tan obvias, pero con una mamá cantante como ella debe ser complicado. Y siempre me decía, siempre con una sonrisa el show debe seguir, por eso estoy acá, ¿no? El honor está en casa, con los familiares, estamos solas, que tratamos de estar ocupados para no pensar mucho, pero está en todos los rincones. Y el mensaje fue ese, esa humildad que tenía, esa generosidad que tenía, increíble. ¿Qué cosas crees que heredaste de ella? La cara. La cara. Y en la forma de ser. Y trato de seguir su ejemplo, que es muy fuerte para mí. Es un nombre, es una mochila fuerte de llevar, es pesada, ¿eh? Es estuera normal. Sí. Es mucha responsabilidad. Es que le marcó la vida a tantas mujeres de la Argentina que vieron en ella, no solo primero la chica que cantaba, sino la mujer que peleó, que salió adelante. Si le marcó la vida a los demás, a uno como hijo, a vos como hijo. Hermosa, hermosa mujer. Sí, ¿no? Sí, hermosa mujer, hermosa. Un cutis, una piel, yo la miraba. Una elegancia. Una elegancia. Siempre elegante, siempre maquilladita, siempre arreglada. Era muy coqueta. Mi madre fue muy coqueta. Si en algún caso le pedías una canción, o viviendo lejos, querías recordarla con una canción, ¿cuál era esa canción que a vos como hija te gustaba especialmente usar para recordarla? Bueno, yo aflojaba siempre cuando la escuchaba cantar Venecia sin ti. Era una de mis predilectas. Era una de mis predilectas. Y la sombra de tu sonrisa, eran unas canciones que a mí, es decir, todo lo contrario que el público siempre le gustó, que él solo tú y tú eres mi destino. Yo era otro tipo de aromantismo, es decir, esas canciones, te puedo asegurar, y hay una que no me acuerdo el nombre, el título, ya no me va a salir, se me lo van a decir en la primera respuesta. Pero mira, es imposible recordarla. Mi amor, mi amor de soledad. Mi amor es una fe. Esa, esa, no lo podemos. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Para llorar un rato, ahí poníamos el tema de mamá, porque estábamos lejos por el mundo, la extrañábamos y viste como uno que es medio masoca, ¿no? ¿Por quién merece amor? ¿Por quién merece amor? ¿Por quién merece amor? Muy bien. Sí, sí. Muy bien, Julieta. Esas son las canciones predilectas mías y de mi esposa. Viste que todos sus compañeros la amaban y la recordaron esta semana, y para recordarla cantando, le pedimos a ellos mismos que trazaran una suerte de semblante de retrato de Estela Raval, pero también que pidieran las canciones que ellos querían escuchar. Ah, mira. Mira esta homenaje. Mira. Eres diferente, diferente, al riesgo de la vida que siempre conocí. Eres diferente, diferente, por eso al conocerte me enamoré de ti. Estela fue la más grande cantante que tuvo la Argentina. Dueña de una voz espectacular, transmitía, te ponía los pelos de punta cuando largaba su voz. La mejor cantante melódica de la Argentina y del mundo, porque recorrió todo el mundo prácticamente. Qué cantante, qué mujer, qué gran persona. Porque ella es una persona que, temas ya conocidos, ella lo hacía, mira, y ahí quedaba, por ejemplo, el tema resistiría. Cuando pierdas todas las partidas, cuando pierdas todas las partidas, cuando pierdas con la salida, cuando se me cierran las anidas, y la noche no se deja, cuando sienta miedo del silencio, cuando cuesta más velas en mí, cuando se revienen los recuerdos, y me tocan, no 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 me resistiré. Hoy cuando me empiezan a , no me decidiré. Hoy cuando me pointara mucho más que lo האל, y que los sueños se transforman en eso, resistiré. ¡Viva! Cantamos la gira o hacemos la gira que nos pudimos hacer acá. Ella decía que quería ser despedida con música, por eso me quiero dar ese gusto inmenso de despedirla con esto que era, que es... ...no permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Me decías fuera del aire que no sabés cuál era su canción. Nunca lo supe. La de esas, si hubiera que decir una. No, le pregunté a último momento, cuando estábamos ya en el tramo final, le digo, yo quiero saber cuál es tu canción predilecta. Y no me lo dijo, dijo todas, porque su última palabra fue música. Desde España, es tarde allá, pero se quedó despierto porque no quería faltar, no quería faltar en este tributo. Y nosotros estamos contentos también por esta posibilidad de comunicarnos con él, su amigo, su colega, capo de Tuticapi. Alberto Cortés, me estás escuchando, Gerardo Rosín, te saluda. Gracias por permitirme participar en este homenaje, en este tributo a la que fue la estrella más rutilante que yo he podido conocer como cantante y al ser humano más hermoso que he tenido la suerte de tener como amiga. Me gustaría enviar desde aquí, desde esta España, ya muy nocturna, muy entrada en la madrugada, me gustaría enviar una palabra de consuelo para su familia, para Federico, para toda la familia de Estela. Y sobre todo para una mujer que ha estado siempre al lado de ella y que la ha cuidado y que la ha tenido siempre y que debe estar pasando fatal, que María Teresa Casanece, su abogada, su amiga, su compañera y además su manager en algunos momentos, para todos aquellos, todos los deudos más cercanos a Estela. Un abrazo muy grande. Yo también soy un deudo de Estela porque ella fue la mejor intérprete de mi música que ha existido jamás. Ah, mirá, la mejor intérprete de mi música que ha existido jamás. Alberto, ¿qué huesa dejó en la música Estela? ¿Perdón? ¿Qué huesa dejó en la música Estela para vos? No, bueno, es una huella profunda. Eso siempre le decía a ella cuando estábamos trabajando juntos, cuando estábamos actuando juntos, juntos anduvimos por Perú, por México. Y yo le decía a Estela, vos sos como Garbel. Y ella me decía, ¿cómo como Garbel? Y vos querías cantar mejor. ¿Cómo es posible? Es decir, yo me parecía increíble que esa voz era un cristal que sonaba, era cristalina en todos los sentidos, ¿no? Aparte de ser una compañera inolvidable en ese asunto de andar viajando por ahí y cantando. Estela me brindó el inmenso homenaje de venir a mi pueblo con un sacrificio enorme porque Rancur está a 600 y algunos kilómetros de Buenos Aires. Sin embargo, ella no tuvo ningún problema en meterse en un pequeño autobús y llegar a Rancur y actuar para la gente de mi pueblo, porque mi pueblo cumplía 100 años. Entre las cosas inolvidables de Estela está esto, por supuesto, que acabo de contar. Alberto... Me podría pasar un buen rato contando anécdotas, cómo nos divertíamos en las comidas, contando chistes y divirtiéndonos, comportándonos como seres humanos muy, 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 muy cercanos y sin embargo con un respeto absoluto entre los dos, ¿no? Alberto, soy Mónica. Estoy acá. Hola Mónica, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estoy acá y quiero, en nombre de mi familia, agradecerte tus palabras. Sabés cuánto te quiere mi familia, toda mi familia. Y yo particularmente sabés cuánto te amo, eso lo sabés. Bueno, a dar un abrazo a Marta también de mi parte. Gracias, muchas gracias. A Federico, en fin, a todos. Yo no conocía a tus hermanos porque vivieron en Estados Unidos y nunca, nunca coincidimos, pero... Pero Estela hablaba siempre con un amor tan grande por todos y yo creo que me incluía a mí de alguna manera dentro de su entorno familiar. Alberto, yo te agradezco mucho por haber...